bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño el día de hoy la selección nacional sub 20 disputó su tercer partido en el clasificatorio del premundial de concacaf los chicos de la selecta lograron derrotar por 3 a 0 a la selección de surinam y con esta victoria suman 7 puntos en total y se jugarán la clasificación al premundial contra antigua y barbuda quien será nuestro rival el día sábado en otras noticias el día de ayer la selecta femenina disputó su último partido en la copa oro las dirigidas por eric acuña perdieron por 3 a 2 ante la selección de paraguay y es así como se despiden de esta competición si bien es cierto que no sumaron ningún punto en los tres partidos disputados no podemos negar que las chicas lo dejaron todo en la cancha en cada uno de los encuentros y si se sigue trabajando de la misma manera es muy posible que logren grandes cosas de cara al futuro como última noticia la selección masculina mayor arrancó sus entrenamientos para afrontar de la mejor manera la fecha fifa del mes de marzo los dirigidos por david doniga estarán entrenando con la selecta hasta el día sábado y se espera que en el transcurso de estos días se pueda jugar un amistoso ante un equipo local recordemos que en la fecha fifa del mes de marzo nos estaremos enfrentando a las selecciones de argentina honduras y bonaire la cual es una selección del caribe a continuación te dejamos con las declaraciones del míster david doniga esta vez tendremos cuatro días de entrenamiento y vamos acumulando minutos tanto de dinámica como de organización sistema de juego y todo eso que es tan importante para ir adaptando a los chicos al mejor trabajo tenemos la idea de hacer un microciclo casi completo típico no de trabajo en todos los aspectos ataques defensa balón parado para poder preparar un último entrenamiento donde haya un partido entrenamiento y podamos ver no que nos dé ese feedback de si lo que hemos entrenado durante la semana se va asimilando y con eso también yo tener información para futuras mejoras en la próxima en el próximo ciclo más o menos la estructura que sería ideal no por lo menos cuatro o cinco días de entrenamiento para poder proyectarlo todo en un partido con respecto a los últimos partidos que ha jugado con la selección qué cambios o qué se debe trabajar más en estos días yo existiría de hecho vamos a insistir en las tres ideas básicas en ataque y defensa en la zona de salida de balón en el juego combinativo y en la finalización en la presión como defendemos en posicional y en evitar contraataques sobre eso sobre el núcleo en el que gira todo nuestro trabajo entendemos que hay cosas que nos salen mejor y las que todavía no salen como queremos tenemos que seguir practicando las y esa es la base del trabajo yo insisto mucho en la repetición porque entiendo que la repetición genera hábito y en ese hábito cuando cuando los jugadores vienen ya van se va notando que hay cosas que prácticamente no hay que explicar porque están asimiladas no me interesa demasiado lejos de pero que puede entusiasmar a los aficionados para mí es un partido muy importante es una selección que ahora mismo es la top mundial y a todos nos sirve también de referencia pero nosotros tenemos un objetivo más claro y eso no se nos tiene que quitar la cabeza que son los partidos de junio